El amor es para adelante, no es para atrás. Es inútil pensar en las ex, en los ex, en lo que fue, en lo que pudo ser, en lo que se frustró, en lo que se talló contra un paredón. De eso no se aprende. La respuesta del amor está en el futuro, no está en el pasado. Y los psicólogos se empeñan en buscar en el pasado, tal vez una respuesta, que está en el futuro, y el futuro se llama proyecto de vida. Proyecto, ir hacia algún lugar. Hay gente que queda aplastada por el pasado, y se torna personas circulares, y las personas circulares son personas peligrosas. Dijiste que diez y media, más o menos, estabas en casa. Son once menos diez. ¿Qué hacemos? Puede ser un mensajito ese. Inclusive, muchas veces, uno, a ver, pregunta, ¿no? ¿Qué se hace con el pasado? ¿Se cuenta? ¿No se cuenta? ¿Se comparte? Hay personas que tienen ese morbo de saber cómo fue ese que está ahí con sus otras parejas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste con Estelita? Y estuve seis meses. Ah, poco tiempo. ¿Y por qué? No, viste, era medio loca. ¿Por qué era medio loca? Eh, porque estaba todo el día, hacía telas, estaba todo el día colgada de ahí, qué sé yo, todo el tiempo pensando en que la panza y qué... Ah. ¿Y con esa que me dijiste que se llamaba Marita, cuánto...? No, esas fueron como tres años, divina, Marita divina. ¿Viste eso? Tipo Franchela, viste, que hablan siempre bien de la ex, viste, son todas buenísimas. ¿Viste? ¿Por qué? Porque dice, no, escúchame, me sabe hablar de amigo, dice, ¿qué voy a hablar? De la bruja, de esta que esta era una reventada, me dejó seco, agarró, se metió a un abogado que me mató, ¿entienden? Es decir, se termina convirtiendo en una estrategia. Entonces, preguntar del pasado, ¿para qué querés saber? ¿Para qué? Vos a una nueva pareja, no le tenés que preguntar el pasado, le tenés que preguntar el futuro. Porque sobre el pasado no podés hacer nada, son como los celos, los celos retrospectivos. ¿Qué te vas a poner? ¿Celoso por Sandrita, que la llevaste al cine, le diste su chicle todo su húmedo? ¿Puedes ser celosa en todo caso, si yo considero que mi futuro está lleno de otras cosas menos de vos, por ejemplo? O que vos estás, lo cual no está mal, pensar que tendría que estar en la misma línea el amor de otras cosas, en la misma línea de los hijos, en la misma línea de la profesión, del laburo, del arte, y también el amor. Por eso yo digo que al amor hay que faltarle el respeto. Uno no sé de dónde salió que el amor es serio, que al amor hay que respetarlo. Al amor hay que hacerle el amor, y muchas veces para que vos, para hacer bien el amor, tenés que faltarle el respeto al otro.